Ok, bueno, listos, bienvenidas, estamos, ay, también bienvenido, Lian, nos ha ganado los varones, pire, 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 ya estamos media mañana, ya falta un poquito para que se acabe, esta hora va a trabajar conmigo y la próxima hora trabajamos con Angelita y nos despedimos. ¿Listo, mis preciosos? Ya, eso, hasta que ingresen todos vamos a mover cuatro veces la cabeza de adelante hacia atrás, a ver, voy a contar, vamos, una, dos, tres, cuatro, eso, ahí ya voy viendo que ya están atentos. Vamos con los hombros, los hombros, de arriba hacia abajo, pero quiero seis veces, vamos a ver si podemos contar, vamos, una, dos, hombros, tres, eso, ahí no, cuatro, cinco, seis, muy bien, perfecto, ahora sí, enregle por mi nariz, recuerda que ayer nos enseñó Angelita, enregle por la nariz, sale por la boquita. Pero ahora le vamos a tumbar solo a Angelita, listos, yo cuento tres, ¿verdad? Ya vamos, listos, enregle por la nariz, una, dos, tres, entra. ¡Durísimo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fue la nariz! ¡Ya, le tumbamos, le tumbamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo, mis amores! El día de hoy, les he traído un video, que necesito que ustedes estén muy atentos y muy atentas, porque vamos a aprender algo nuevo. ¿Estamos? A ver, pulgar arriba, el que está atento, qué lindos ojos de Camila Pilafuán, está concentrada, igual que Adaís, igual que Ámbar, que Bianca, que Abby, eso. Muy bien, muy bien. ¡Listo! Entonces voy a intentar compartir la pantalla. Recuerda, Angelita, que en este momento puedes pausar el video, por favor. ¿Ya está pausado? Espérame un ratito. ¿Qué opinas, Ainoa? Con cariño. Con cariño, muy bien. ¿A ti te gusta que te traten mal, Ainoa? ¿Te gusta que alguien te grite? No. No, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para Ainoa! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ya! La canción también nos hablaba del orden. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué es eso de ser ordenados? A ver, ¿qué es eso de ser ordenados? Muy bien, Ainoa. A ver, Bianca también va a hablar y luego Mario. La ropa en su lugar. Ah, cada cosa en su lugar y la ropa. Muy bien, Bianca. A ver, Mario quiere hablar. ¡Qué bueno! Yo quiero escuchar la voz de Mario. ¿Verdad, Angelita? No lo hemos escuchado. ¡Muy bien! ¡Has tenido una voz muy linda, Mario! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso para Mario y luego va a hablar Camilita Pilacuán! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos, Camilita Pilacuán! ¡Te escucho! Guardar los juguetes. ¡Guardar los juguetes! ¡Muy bien! A ver, ¿ya tenemos? ¿Verdad de lo que hemos hablado? Primero, debo saber, escuchar. Y podré escuchar cuando gritan todos. ¿Quién está hablando? Renatita. A ver, Renatita, cuénteme. Lo que cuento, ¿verdad? Ya. La pregunta era, Renata, cuando... Ya, mi amor. Cuando una persona habla, ¿cómo hago para escuchar? A ver, cuéntame, Renata, ¿qué hago para escuchar? ¿Qué debo hacer? Ya le van a poner audio. A ver, póngale audio a mi Renatita. Está sin audio, princesa. Eso, póngale en audio a mi Renata. Y a mi amor. Cuando otra persona habla, ¿usted qué tiene que hacer, princesa? ¿Tiene que estar gritando? Ah, cuando usted va a hablar. Pero si Clau está hablando, o Angelita está hablando, o Freddy está hablando, los demás están con la boquita. Cerrada, ¿verdad? Si no, no podemos escuchar. Si se ha dado cuenta que cuando todos abrimos los micrófonos, entendemos las cosas. ¿Las entendemos? No. Entonces, la primera norma para estar en clase con Angelita o con Clau es saber escuchar. Verá, ya tenemos una. Ya tenemos una. Muy bien. La segunda. Y ya me ayudaron casi todos. Cuando yo quiero hablar, ¿qué hago? Solo hágalo, hágalo. A ver, ¿qué debe hacer cuando usted quiera hablar? Mira, Angelita, qué pilas que están. Ah, ¿qué debe hacer cuando quiere hablar? Levantar su mano. Muy bien, muy bien. Todo esto nos permite vivir en armonía. Es lo que le decía yo a Renata, creo que era, que a nadie le gusta que le griten, ¿no es cierto? Qué feo que es que le griten. O que qué feo que le estén tironeando, diciendo, está aquí quieto. No, ¿verdad? Eso no nos gusta a nadie. Vivir en armonía quiere decir estar tranquilos y haciendo lo que cada uno debe hacer. Muy bien. También la canción nos hablaba del respeto. Ya, el respeto. Que ustedes me enseñaron que respetar es tratar bien. Y la última, la última, era el orden. Todo lo que yo utilice lo debo dejar en su sitio. ¿Compromiso? A ver, ¿quién va a hacer este compromiso? ¿Quién va a cumplir? Solo cuatro reglas nomás. Eso. Las cuatro. Muy bien. Ya me alzaron la mano. Pulgar arriba para cumplir ese compromiso. Eso. Se han ganado. ¿Qué aplausos se ganaron, Angelita? A ver, ¿será que nos acordamos? ¡Ah! ¿Del indio? El del indio. Vamos con Angelita. A ver. La salida, recuérdeme, parecía lo nuevo. A ver, vamos con el del indio. A ver, nos levantamos. Nos levantamos y hacemos la cichita. A ver, vamos, vamos. Eso. Vamos. Eso. Va desde los pies, se acuerda. Desde los pies. Vamos, manito y brazo. Bajo, 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 bajo. Cobra, sube eso. ¡Ah! Fregi. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Bravo, Angelita. Gracias. Ahora sí lo vamos a escuchar a Freddycito. Les voy a presentar. Él es mi gran amigo y los va a conocer a ustedes. Te presento a Freddycito, a los niños más hermosos del cisne, que son los chicos de primero. Hola, Freddycito. Hola, Fredcito. Mis preciosas, estimadas, Florita y Alexita. Muy buenos días. Angelita. Mis nuevos amigos, Angelita. Angelita, Angelita. Mis amigos bellos. Mis niños. Muy buenos días con todos. Mi presencia es primeramente para conocerlas, ¿sí? Estas caritas inocentes, estas caritas preciosas, estos angelitos que se integran a nuestra familia del cisne. De la misma manera, como segundo punto, es hacerme presente. Sé que están algunos papitos allí. Mi nombre es Freddy Huebla, como resta ahí en la pantalla. ¿Cuál es mi función? Mi función es de psicólogo dentro de la institución, que se viene trabajando desde primero de básica hasta tercero de bachillerato. También es para brindar un poquito de confianza y pues, obviamente, a través de este medio, si existen, ojo, papitos, papitos bellos, mamitas bellas que están junto a sus niños, si existen alguna dificultad con los niños, por favor, háganmelo saber a través de las compañeras tutoras, ¿sí? Para dar la ayuda de una manera inmediata, ¿sí? Y cualquier circunstancia de pronto que también presente dentro de la familia, también háganmelo saber. Porque ya saben que debemos mantener un equilibrio emocional para el mejor desempeño de estos lindos angelitos, de estos tesoros que son de nuestra casa, ¿sí? Entonces, esa es la parte fundamental que he querido visitarles. A ver, mis guaguas preciosos, mírenme, vamos a la pantalla, ¿sí? Manitos arriba, vamos, manitos arriba, 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 muy bien, manitos abajo, 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 manitos arriba, ¿sí? Arriba, 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 vamos, Michelle, vamos, Ainhoa también, ¿sí? Perfecto, bajamos, ponemos candadito, así, en la boquita nos ponemos un candadito, perfecto, o un cierre lo cerramos, ¿ya? Muy bien, entonces yo voy a estar ingresando algún momentito a las clases como el día de hoy, ¿sí? Pero como ya tanto Claudita como Angelita ya les había dado alguna indicación, ¿no es cierto? Para que estén más guapos de los que son, deben estar en un sitio específico, ¿no? Dejando cama, dejando sofá y donde esté de la mejor manera, ¿ya? Y bien peinaditos, bien arregladitos como siempre suelen hacerlos ustedes. Me voy contento, me despido y pues reiterando a los papitos, cualquier situación, cualquier dificultad que se presenten con sus hijitos, por favor háganmelo saber para darle la ayuda correspondiente o sugerencias a las maestras bellas que también están, ¿sí? Y trabajar en conjunto. Un gusto conocerles, Angelita, Claudita, ¿sí? Gracias, Felicito. Han llegado unos tesoros lindos hacia sus manos. Un buen día y hasta pronto, ¿no? Cuídense mucho. Chao, mis guaguas. Chao, chao, chao. Chao, chao, Michelle. Despídase, Felicito, despídase. El corazón, ¿dele tu corazón a ver? El corazón, denle el corazón. Muy bien, ya aprendió. Perfecto, muchas gracias, Angelita, muchas gracias, Claudita, ¿no? Gracias, Felicito. Ya, mi Felicito, gracias a ti por acompañarnos. Mire lo que dijo, Felicito. Ay, esa norma casi la dejamos ahí dormida. La norma principal, la más, la más importante. Escuche. Me levanto temprano, me pongo mi uniforme, desayuno, me pongo bello y bella y busco un sitio donde recibir la clase. No puedo estar recibiendo, dijo Felicito en la cama, no puedo recibir en el sillón. Debo estar cómodo y cómoda para poder trabajar, ¿sí? Muy bien, verá, esa es la principal. Pero si yo quiero levantarme temprano, debo dormir temprano. Bueno, usted no puede quedarse con mami hasta muy tarde mirando televisión, porque su cabecita está creciendo y necesita descansar. Rato hecho. Hoy por ahí ya veo unitos que se me están durmiendo. Eso quiere decir que vio la novela con mami y eso no está bien. Un niño inteligente duerme a las 7 de la noche. ¡Miren! Mirará solo a las 7, no a las 8, no a las 9, no a las 10, porque los niños necesitan descansar más. ¿Quién le va a decir a la mamita que va a dormir hoy a las 7? A ver, a ver, veo. Brazo arriba, mire, Angelita está obediente, Freddy está obediente. ¡Eso! Muy bien, qué grado más hermoso. Está mi chico Armas, álzeme la mano, va a dormir a las 7, ¿verdad? Si no, no puede levantarse temprano. Eso, muy bien. Algo te dice Angelita ahí que estás como hospedadora. Bueno, mis preciosos, ya practicamos las normas. En esta semana las estaremos nuevamente repasando y vamos a cantar. Sí puedo compartir pantalla, ¿verdad, Angelita? Deténle, por favor, la grabación. Yo ya le envío al grupo del papito el link para que repasen en casa la canción, ¿ya? Porque tenemos que aprender muchas, 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 muchas. Listo. Deténle la grabación ahí. Levantarse y moverse. Perfecto, mis amores. Eso. Recuerde las normas que quedamos en esta clase. Las iremos practicando durante el nuevo año. ¿Hecho compromiso? Eso, muy bien. Gracias, Angelita. Ya les paso el link a los papitos. Eso, ya. Muy bien, mis preciosos. Creo que es todo, Angelita. Sí, mis niños. En un ratito ya volvemos. Vamos a, como les dije, vamos a preparar cada uno de nosotros para la siguiente hora. Ahora, diez y cincuenta empezamos, mis amores, ya. Mientras tanto, usted tiene, aliste su mesita, aliste su cuadernito parvulario. No olvide, cuadernito parvulario. En la siguiente hoja que trabajamos, ya. Me escucha un ratito. Le voy a dar una indicación nomás y ya nos vamos. Usted trabajó ayer aquí la hojita, ¿no? ¿Dónde está mi hojita? Bueno, usted tiene su hojita. Acá está, perdón. Usted trabajó su hojita aquí. Miren, miren mi cuadernito. ¡Eso! Usted va a dar la vuelta, el cuadernito. Aquí no la vamos a trabajar, sino acá. ¿Ya? En esta hoja, en la siguiente hoja, vamos a trabajar. Entonces, para la siguiente clase, me ayuda con las témperas. Si no tiene témperas, colorante vegetal o algo para pintar, ¿ya? Si en caso no tuviese, pues vamos con crayones. Les animo. Y un poquito de agua, ¿ya? Para lavarnos del dedito, porque vamos a hacer nuestro trabajo de dáctil o pintura, ¿ya? Claudia, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Claudita? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, se te escucha. Ya, mis preciosos. Angelita, escúchale al niño. Lita, te va a saludar. A ver, ¿dónde está? Hola, dile aquí. Háblale aquí. Hola, dile. Ah, ya. Ya le vi. Ajá. Hola, amor. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya te veo. Ya sé que te voy a ingresar, ¿ya? Buenos días, dígale. Eso. Te lo estoy llamando, amiga. Hola. Hola, Neymar. Hola, amor. Hola, dame la manito. A ver, una manito. Una manito arriba, mi precioso. Saludamos a nuestro amiguito. Eso. Salúdale a todos. El corazón. A dele un corazón para que sepa que le amamos. A ver, un corazón. Muy bien. Bienvenido, Neymar. ¿Cuántos corazones te mandamos, amor? Eso. Muy bien. Vas a alistar una hojita preciosa, ¿ya? Ya nos volvemos a conectar a las 10 y... 50. 10 y 50. Eso. Chau, chau. Nos volvemos a conectar, amores. Chau, chau. Chau, chau. Si nos vemos 10 y 50, liste su material. Con su delantal o su mandil para no mancharnos. Chau. Chau. Chau, chau, chau. Chau, dile. Chau, chau. Chau. Chau.